MÚSICA MÚSICA Bueno, estamos nuevamente compartiendo con el televidente Universo Estético Un universo maravilloso en estética Y como lo prometimos, una mesa de lujo Tanto con el anterior estilista Como la estilista que vamos a presentar a continuación Nada más ni nada menos que una invitada de lujo La señora Rosita Paiva Técnica en belleza a nivel nacional e internacional Le damos la bienvenida Muy buenas tardes Rosita Bienvenida a Universo Estético Buenas tardes, muchas gracias por la invitación Un placer Una invitada de lujo Una invitada que ha recorrido el mundo Que nos va a contar Tantas cosas Que no vamos a poder salir De la pantalla de la televisión Escuchándola Todo lo que nos va a compartir Todo lo que nos va a contar Y todo lo que nos va a servir Escucharla La verdad que maravillosa Ella, acá con nosotros Además de muy mona, como siempre Está compartiendo esta tarde Con ustedes y con nosotros Universo Estético Vamos a empezar a saber algo de Rosita Contanos un poquito, Rosita ¿Cuántos años hace que sos estilista? Empecé a cortar el pelo a los 12 años Sin saber, ¿no? Y a los 13 años Le pedí a mi madre para ir a aprender peluquería Y fui a aprender Y bueno, obviamente que aprendí mucho mirando Pero no, era muy chica Si bien era grande tamaño Y eso era muy chica Y no podía mucho tocar las cabezas Después a los 15 Hice otro curso Y ahí ya a los 16 tenía mi peluquería En un rinconcito de casa En algún comedor ahí Y bueno, ahí empecé Y después a los 22 años hice otro curso Y después siempre talleres en L'Oreal Y esas cosas, ¿no? Para actualizarme Una trayectoria larguísima Con mucho conocimiento Sí, 40 y pico de años Con mucho conocimiento Y mucho profesionalismo Doy fe de eso Porque es excelente en lo que hace Y muy recomendable también Rosita Vamos a preguntarte algo Que nos llegó Un pajarito Nos contó Que también tenés una hija Vinculada con el medio De la estética Maquilladora ¿Puede ser? Sí, las dos O sea, mis tres hijos Trabajaron conmigo Pero bueno El varón Más bien parte recepcionista Que ahora se arrepiente No haber aprendido Porque está allá en México Y podría estar en eso Y bueno Y después mi hija mayor Natalia Que también Ella hace todo Trabajó conmigo Mucho tiempo también Y Lorena Que es maquilladora Pone pestañas Esas cosas Me llegó otro pajarito Que me dijo Que esto calla mía ¿Es verdad? Lorena, sí Esto calla mía Otra Lorena Debe ser Bárbara Debe ser divina Modestia aparte Sí, obvio que sí Continuamos con Rosita Que queremos saber Mucho, mucho de ella Rosita ¿Qué es lo que más te gusta En el mundo de la estética? Bueno En realidad Antes tenía ciertas elecciones Ahora me gusta todo O sea Me gustan mucho los claritos Es lo mío Balayage Claritos Bueno Luces Transparencias Todas esas cosas Y me gustan los colores Obviamente Los cambios de look Como decía Peter Me encanta Hacer un cambio de look Y bueno Y cortar Cortar también me encanta Bueno Antes no me gustaba el brushing Porque cuando yo aprendí peluquería No existía un brushing No existía de radical Y bueno Y después Obviamente Que después que empecé a peinar Y eso Me fui profesionalizando En el brushing Me gusta Me encanta hacer un brushing Te gusta variadamente No hay una Sos como yo No hay una cosa Determinada Que diga Bueno Podemos hacer esto solo No Porque nos gusta Un montón de cosas A nivel de estética Y bueno Tenemos ya una franja Bastante larga Caminada No de edad Sino que de profesión En el mundo de la estética Y es bueno Volcarlo Contame un poquito Rosita ¿Qué te parece Esta propuesta De universo estético? La verdad Que me encantó Porque así A través de tu programa Pueden llegar A varias personas O sea Mujeres y hombres Que quieran Un cambio Que quieran elegir Un coafero Un estilista O que No sé De repente Quieren cambiar Y van Mirá que bien Lo que dijo este chico Lo que dijo este estilista O lo que sea Está bueno Para ampliar Para que se hagan conocer Es verdad Lo hemos pensado No solo en ampliar Sino que en unir La parte Del profesionalismo Estético Que muchas veces En este rubro Nuestro Hay mucha competencia Es muy competitivo Entonces Lo que Quiere lograr Universo estético Es unir A toda esta Gran familia Como yo digo De la estética Para poder intercambiar Informar Y también Volcar Al televidente Algunos tips Para que ellos puedan tener Para alguna ocasión Para algún maquillaje Para el cuidado De la piel Para el cuidado En el verano Y bueno Siempre vamos a estar Semanalmente Con este Entrevistados Como tú Estilistas Y que nos puedan Volcar Sus conocimientos Y poder compartir Un poquito Un poquito Todo Rosita Sabemos que Tú has viajado Mucho Internacionalmente Y has adquirido Muchísimo Conocimiento Y también Sabemos Que has tenido Entre tus manos A muchos famosos ¿Es verdad eso? Sí Sí O sea Internacionalmente No tanto Fui a México Y trabajaba en Cancún Tulum Playa del Carmen Todo Caribe Y me encantó Porque sí Estuve un año allá Y amplías mucho Los conocimientos La verdad que se aprende Pila Trabajé con canadienses Israelíes Yo qué sé Gente así de Argentinos Entonces Venezolanas Gente muy buena Y después También por el lado De la Argentina Que peinaba mucho A famosos ¿Has estado Con frecuencia De famosos A nivel Europeos O a nivel Argentino De todo Porque en realidad Yo peinaba Y mi hija maquillaba Para revista Caras Entonces Peinamos O sea Todos los que venían Para las producciones De Caras Incluso Nos llamaron De Caras Uruguay Nos llamaron De Caras Argentina Porque Le gustó mucho Nuestro trabajo Y quería que peináramos También Y maquilláramos Más por los maquillajes Caras Argentina Entonces venían De otros lugares Que yo no los conocía mucho Pero de la Argentina Cantidad 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 Han pasado por mis manos Bien ¿Tenés alguna anécdota Que nos puedas contar Sin nombrar Sin nombrar A ningún famoso Alguna anécdota graciosa O algo que nos puedas Contar acerca de Haber atendido A algún famoso Y te pasó tal cosa O te pidieron tal cosa O te fue gracioso Su atención No No O sea Me ha pasado De que vos vas Y decís Pa Me voy a matar De la risa Con Flor de la B Por ejemplo Y nada que ver Lali Espósito Por ejemplo Es divina Re simpática Amorosa O sea Tenía 15 años Pero estaba en Casi Ángeles En ese momento Después Iliana Calabró Es divina Bueno Nazarena Vélez Te morís de la risa No sé Carolina Papaleo Pila de gente Y Y tal Que No tal Por revista caras ¿No? Después Porque después que ven O sea Una vez que las peinas Les gusta O no Y bueno Y cuando llegan acá Te llaman Como Barbieri Y yo que sé Tantos Claro En el teatro Que ha peinado Suele pasar Suele pasar a veces De ese canal Eran otras Y uno Y uno dice Que amorosa O que amoroso O viceversa Nos pasa Sí Algunos que de repente No te gustan tanto Y los conocés personalmente Y decís Pa Me cayó re bien Y bueno Anécdotas Por ejemplo Un día que fui a peinar A Belén Francesa A un hotel Y yo había tenido Un accidente Y llegué con las muletas Y quedó Ay de muletas Y le digo No Que tranquila Que no hay problema Te puedo peinar Y dijo No, no Traerle una silla Le dijo A la recepción Y yo digo No, no En serio No, no Traerle una silla Y está Qué lindo Qué lindo es transcurrir Ese camino El camino Del estilismo Y poder estar Cerca de personas Que nos buscan Para que nosotros Los atiendamos Y eso es maravilloso Porque bueno Es como dice Que uno hace camino Al andar ¿Verdad? Porque si nos buscan Es porque Realmente Les damos lo mejor Y creo que En el momento De invitar A los estilistas Que invité A la mesa de hoy Pensé En personas Que realmente Yo les tengo Estima Y aparte Compartimos muy Por más que no nos veamos Mucho Nos vemos por El Facebook Y compartimos Muchas cosas En común En cuanto a lo que es Ser estilista Y brindar Lo mejor De nosotros Porque Creo que a ti Rosita Te pasa lo mismo Como a mí Como le pasa a Peter Que también estuvo En esta mesa Amamos Lo que hacemos Entonces eso es algo Que tiene un potencial Muy Pero muy Pero muy alto Y Es bueno Amar lo que uno hace Porque siempre va a dar Lo mejor De sí Rosita Decime una cosa ¿Cómo ves tú El mundo actual Que estamos viviendo? ¿Cómo ves tú Al público De tu salón? ¿Los ves Con esperanzas A que esto Pase? ¿Los ves Un poco Indelebles? Estamos viviendo Un momento Donde hay mucho miedo Hay mucho Pánico En la gente Que a nivel De noticias Lo están fomentando Todo el tiempo Tenemos una realidad En la cual Tenemos que aceptar Y nos tenemos que cuidar Pero en base a eso El pánico No está tan bueno Y A mí En lo que a mí Respecta En mi salón Muchas veces Tengo que escuchar A mi clienta Y después Brindarle la atención Porque la gente Está Como un poco Asustada A dar un paso A seguir Y con miedo Por supuesto ¿Cómo ves a tu público? Sí, también Mucha gente Muy asustada Y yo lo mismo Que como decía Peter O sea Les digo Que no hay que tener miedo Hay que tener respeto Y O sea Siempre Cuidándose Yo termino Y una clienta Por vez Y con el Lizofón Y con El desinfectante El alcohol El alcohol en gel Siempre todo Para que estén Tranquilas Y bueno Y se relajen En el salón Porque también Les viene bien O sea Mimo Atenderse Cambiarse un poco ¿No? Claro Está bien Mantener el alcohol El distanciamiento El alcohol Bueno Como lo hacen Montones de empresas A todo nivel Y bueno Mantener la disciplina Del cuidado De la gente Y bueno Y volcar El salón es muy amplio Por lo que yo vi Y cuando es muy amplio Así No hay tanto problema Pero cuando son chicos Salones más pequeños Hay que tener un poquito Más de cuidado En el sentido De atender Una por una Yo tengo Un buen espacio Si bien es chico Para lo que tenía antes Pero bueno Igual Siempre tan distanciadas Está bien Cuidarte Y cuidarlas a ellas Es el lema De Rosita Paiva Y creo que El de Peter Y el mío Es en el mismo nivel Rosita Paiva A ver Queremos saber El televidente Debe querer saber Cómo es la vida de Rosita Fuera de la peluquería Cha-chan, cha-chan Fuera de la peluquería ¿Cómo es la vida de Rosita? Bueno Ahora Me encanta bailar Ahora no se puede Pero bueno Igual bailo en mi casa sola No tengo problema Me gusta cantar Me encanta Y bueno Voy al gimnasio Hago las compras Ordeno Limpio Siempre estoy organizando El salón Para que Porque siempre tiene gente Entonces hay que organizar Y bueno Trato de cuidarme Lo más que puedo Ya estoy grande Y bueno Con más razón Aunque no me siento grande Tan grande Pero bueno Estoy en zona de riesgo Entonces bueno Pero está eso O sea Tengo mis nietos Tengo una bisnieta Divina Chiquitita Y bueno Y disfruto mucho Eso Mis hijos Disfruta la vida del hogar también Sí Mi hijo está en México Y mis hijas están cada una Con sus maridos Su casa con sus hijos Pero bueno Cuando se puede Está bien Está bien Sos una mujer muy sociable Por lo que yo veo Y hoy por hoy Las personas que somos sociables Estamos viviendo también Un tanto restringidas Porque hay cosas que no hacemos Justamente por lo que hablamos De cuidar a los demás Y cuidarnos nosotros Y bueno A veces se hace un poquito difícil Todo eso Pero bueno Nos refugiamos en los afectos En la familia En los nietos Así que eso también es maravilloso Un hobby Rosita Y bueno Cantar Voy a empezar Voy a aprender a tocar la guitarra Esa cosa Me encanta Bueno Soy de acuario Me gusta el arte Por eso me gusta hacer peinados Los desfiles Todas esas cosas que me Bueno entonces ya te vamos a invitar Entonces algún evento Que de a poquito Se van a estar restableciendo Si Dios quiere Te vamos a invitar a bailar Y a cantar Te vamos a tener en cuenta Porque acá Se arman Cantarolas Como dicen Y acá Vas a cantar Así que bueno Es un placer Tenerte aquí Y poderte entrevistar Te vamos a hacer Una última pregunta ¿Qué le dirías tú Al televidente Con respecto al futuro Con la situación Que estamos viviendo En el país Del COVID-19 Y la pandemia Que estamos atravesando ¿Qué le dirías tú Al televidente ¿Hay solución O no? Yo soy muy positiva Pero muy Es muy difícil Si yo te digo No, no se puede Siempre O sea Soy muy creyente también Y pienso que esto Fue una Una enseñanza Que nos va a dejar la vida Para valorar cosas Que de repente Antes no nos damos cuenta Y un abrazo Un beso Yo qué sé Estar ahí en contacto Con gente Que antes lo hacíamos siempre Y no nos damos cuenta Lo teníamos ahí Entonces Pienso que es un aprendizaje Y bueno Que se cuiden Obviamente Pero Sin miedos O sea Salir A caminar Yo pienso Que eso se puede Con el tapabocas Como Si hay gente Y si no Bueno Cada uno sabe Cómo cuidarse Y yo pienso Que la gente O sea Yo Que ando mucho En la calle Veo muchos Muchos cuidados Porque a veces Me dicen Ah sí Porque subí Todo sin tapabocas Yo nunca Nunca vi Incluso en la parada Del ómnio Yo me bajo el ómnio Y me saco Porque no puedo respirar Aparte Los lentes De repente Se te empañan Esas cosas Con cuidados Pero A disfrutar A la familia A disfrutar La vida ¿No? Está perfecto Yo opino Muy parecido Hay que estar positiva Y hay que tener Un perfil A futuro Con una amplitud Y esperanza A una solución Si bien Probablemente No la tengamos Tan rápido Como quisiéramos Apostar a eso Y concuerdo contigo En el uso De tapabocas Nosotras Trabajamos con química Y muchas veces Con el tapabocas Nos cuesta respirar Y bueno En el caso mío Tengo que bajar Un poquito El tapabocas Porque te falta El oxígeno Esa es la realidad Pero bueno También contamos Y ahora en verano Contamos que tenemos Una realidad En donde el protocolo Exige Cuando tenemos Peluquerías Comercios abiertos Al público Exige la presencia De las clientas Con tapabocas Y las funcionarias También con tapabocas Bueno Rosita Te damos Las gracias Por estar en esta mesa Fue un honor Y un placer Poder haber intercambiado Estética contigo Que no va a ser La primera vez No te vas a salvar Porque este universo estético Va a crecer Y tú vas a volver A estar En esta mesa Unas cuantas veces más Te damos Las gracias Infinitas Por estar aquí Y bueno Regresaremos pronto Otra cosa Les voy a contar Al televidente Rosita Paiva Va a ser Otra De las nombradas Jurado De Miss Elegancia La vamos a tener En una mesa De jurados Eligiendo Miss Elegancia La más linda La más simpática La más elegante Que va a estar En las pasarelas Del galpón oriental El día 7 De febrero En la tarde En la noche Vamos a tener acá Con todo el protocolo Sanitario El certamen De Miss Elegancia En la cual Nos vamos a volver A encontrar Con esta maravillosa Mujer Ha sido un gusto Rosita Muchas gracias Gracias a ti Y bueno Y muchos éxitos Con el programa Bueno Gracias Nos vamos a una pequeña Pausa Bien cortita Porque nos venimos Con lo prometido Con la Modelo Ya volvemos Ya volvemos